Y si suben uno de tierra, obvio que van a pedir por lo de ellos. Y nosotros tenemos que estar bien claro de eso para que nada de eso nos lesione. Y uno hay que sentirse malo, que esto, que lo otro, que está claro. La casa de los famosos cuatro. El equipo del Cuarto Agua se da cuenta que tierra obviamente solamente se va a apoyar a sí mismo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. En esta ocasión, esta agrupación azul está hablando específicamente de qué pasaría si los fanáticos se vieran en la incrucijada de que diferentes elementos, tanto de tierra, agua y fuego, fueran directamente al Zoom. ¿A quién apoyarían? Si los fanáticos realmente serían igual de fieles a esta nueva agrupación tierra-agua que solamente atierra. Por ejemplo, que pusieran a Lana y la Melaza contra Ariadna y Rome. ¿A quién apoyarían los fanáticos? A lo que rápidamente la Melaza comentó que hay que estar preparados precisamente porque tienen que estar conscientes de que los fanáticos siempre van a proteger primeramente a tierra antes que a nadie. Además de que estuvieron hablando del Escuadrón de la Tierra específicamente, porque mencionan que sienten que ellos de cierta forma no son tan nobles como ellos intentan ser con ellos. Precisamente porque a los del agua solamente los tierra los llaman cuando los necesitan. Pero al revés nunca sucede. De parte de los tierra nunca hay una invitación para ir a su cuarto simplemente a divertirse, a hacer el podcast, a jugar o lo que sea. Siempre son los del agua que cuando tienen una dinámica invitan a los de tierra. Los de tierra se benefician, pero no en viceversa. Por esa cuestión, de cierta manera, aunque en este momento están aliados con tierra, saben que en el fondo tierra solamente verá por sí mismo y sus fanáticos también. Por otro lado, les molestó de sobremanera que Lupillo Rivera fuera de cierta manera inmaduro precisamente porque hizo un escándalo por nada simplemente porque Paulo quiere nominar a Ariadna. Por esa simple razón, se hizo todo un zafarancho y prácticamente pelearon ambas agrupaciones y Lupillo dejó ante los fuego a la agrupación del cuarto agua como una chismosa. Por esa cuestión, ahora saben que a Lupillo no se le puede confiar cualquier cosa. Y en último, mencionan que sin maduro que se enoje porque quiera nominar a Ariadna, porque todos van ahí a ser nominados. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.